Música Buenos días, ¿qué tal? Espero que os hayan traído mucho los reyes, yo estos días he estado liado, tengo mucha familia y mucho crío pequeño Entonces, pues bueno, está muy liado y eso Pero bueno, espero que os hayan traído mucho los reyes y todas esas cosas que se dicen después de reyes Y los que no lo celebráis, pues bueno, os explico un poco Aquí en España por lo menos celebramos algo parecido a Papá Noel, solamente que en vez de ser Papá Noel son tres reyes magos que vienen de oriente Entonces dejan regalos con sus camillos y demás En algunos países latinos me han dicho que sí lo celebráis, pero que en otros lados pues no lo celebráis Pero bueno, es una bonita tradición pero no tiene ningún sentido Que haya sea el día de reyes, yo y los niños tengan colegio, tengan instituto, tengan lo que tengan, ¿me entendéis? Pues eso, que hay cosas en España que no tienen sentido Como en la educación y otras cosas, el sistema de educación está roto Pero bueno, yo no quiero hablar de eso Pero bueno, sin más, vengo aquí un poco a hablaros un poco del panorama este de las consolas Porque la verdad es que estos días se han malinterpretado muchas cosas Luego posibles movimientos que haya podido haber, que puede haber en un futuro Voy a empezar Se supone que Nintendo ha dicho que bueno, que es posible que... Bueno, mucha gente quiere entender que Nintendo Switch va a ser la última consola de Nintendo Yo no creo que sea así No creo que sea así, Nintendo no va a renunciar a un mercado en el que sabe que el mercado portátil lo tiene ganado Porque de momento Sony lo ha intentado pero no ha dado con la tecla Lo hizo muy bien con la PS Vita pero... Extrañamente la abandonó Sin ningún tipo de sentido Y al abandonarla pues ya sabéis, murió O sea, tal cual No creo que vaya a renunciar a eso Porque Nintendo sí es de las que gana dinero con las consolas Porque sí que tiene un margen relativamente jugoso Y no tanto como Sony y Microsoft pero tiene un margen bastante jugoso Luego que contaros, a ver Que Nintendo haga juegos Yo creo que lo que Nintendo ha dicho es Vamos a dar el paso real No un experimento como hicieron con el Mario Run y otras cosas No Vamos a dar el salto real a crear juegos A hacer una división móvil A crear un departamento para juegos de móvil Lo oficial de Nintendo Yo creo que eso es lo que ha querido transmitir Porque si os dais cuenta, el Pokémon Let's Go Es como una especie de Pokémon Go Simplemente Digamos, un mapa tradicional Por decirlo de alguna manera Pero con las mecánicas y demás del Pokémon Go Y encima con conectividad entre ellos Entonces yo lo que creo es que Va a empezar a haber esa conexión entre juegos Con los de móvil y los de consola Va a haber juegos exclusivos de consola Va a haber juegos exclusivos de móvil Y juegos que tengan ese cruce Yo es lo que pienso Y es lo que yo creo que ha querido dar a entender este hombre Lo que pasa Que bueno, hay gente que odia Nintendo Hay gente que odia Sony Hay gente que odia Microsoft Entonces pues interpreta como más le interese Yo creo que va por ahí el tiro Si no, en este caso no creo que vayan a dejar de hacer consolas Porque es que Nintendo no tendría ningún sentido Que dejase de hacer consolas Pero bueno, yo creo que va por ahí Como que ya la división móvil va a ser algo Un mercado ya fijado para Nintendo Que ya no es una broma Que ya no es un posible imposible Sino que es una realidad Yo creo que por ahí va lo que quieren decir Animal Crossing además El que se ha lanzado en móvil Ha estado apoyado por Nintendo O sea, Nintendo ha estado experimentando Tras las sombras, una palabra Y ahora pues yo creo que lo que quieren decir es Vamos a hacer para móviles Y veremos Y veremos Porque claro, si el mercado móvil Le reporta el triple o el cuádruple De dinero que las consolas Pues hombre, es para pensárselo Las consolas al final es invertir mucho dinero En un nuevo hardware En videojuegos y demás Para que luego Tú no tienes que invertir en un hardware Solamente lanzas el software Y tengas muchísimo más beneficio Entonces bueno Ya sabemos como es la política esta Y bueno Otro tema sobre consolas Que se ha criticado mucho Es la nueva MAD MAD console O como se llame Esta de los Project Cards A ver 4K 60 FPS Compatibilidad Con realidad virtual Etc Etc Vale Vamos por partes Como dijo ya que el destripador Puede ser Puede ser Que va a ser cara Seguro Ahora bien Va a triunfar Porque ya no es tanto La potencia que pueda tener Con cuantas cosas sea compatible Sino cuantas Cuantas desarrolladoras Están dispuestas a desarrollar Para esa consola Que les vas a traer Porque ninguna lo va a hacer Por probar Está claro Ahora bien Si consigue Convencer A las Third party De desarrollar Para ella también Ya el hardware Podría A ver El hardware puede ser La cosa es Cuanto va a costar Porque ellos no han hablado De precio La gente está Eso es imposible No se que No se cuanto Mira El innombrable Ha hablado de este tema También Y ha dicho que eso Es imposible Que la única que puede Sega Mira Sega Tanto que el dice Que tiene dinero Que tiene cash Sega es una mierda Ahora mismo Mira Ahora desaparece Sega Realmente Sega Como tal No su No el grupo Sino Sega Y a nadie le importaría Prácticamente Porque los juegos De Sega Importan A poca gente Y esto Yo sé que Es una cosa Que va a doler Porque a esa poca gente Hace mucho ruido Pues así ¿Quién de vosotros Espera un Sonic Con ganas? De verdad De verdad Yo no conozco a nadie Que diga Oh van a salir Un nuevo Sonic Oh van ¿Cuántos de vosotros Le gusta Tiene el Mario Kart Y compraría El Sonic de carreras? El Sonic al Star Racing O como sea ¿Quién le compraría Teniendo el Mario Kart? A ver Ser sinceros Hay muy poca gente Fan de esa saga Ya ¿Por qué? Porque no ha evolucionado O sea No es que no haya evolucionado Sí Visualmente ha evolucionado Pero realmente A mecánicas No Las cosas como son Te sigues haciendo bola Sigues corriendo muy rápido Y sigues haciéndote bola Y ganando impulso Muy rápido Bueno Ya está Y eso Eso es toda la complejidad Que tiene Luego Cambia el mapa Y lo que me queráis contar Pero Esa es la complejidad Ese es el cambio que tiene No tiene más Hay que ser sincero Sega Ni puede sacar consolas Ni es realmente relevante A día de hoy Las cosas como son Luego puede tener A lo mejor Alguna IP Que por ahí se me escape Porque ya os digo No soy muy fan de Sega La verdad Nunca lo he sido De sus juegos Los Sonic Nunca me han llamado mucho Tengo alguno por ahí La verdad es que Contra más echar la vista Hacia atrás Mejor son los juegos La verdad Pero ahora echar la vista Y es que a ver Si es más lejos El Sonic Este El Sonic Forces Fue un fracaso Totalmente Un fracaso No le gustó a nadie Y eso que la gente venía Oh No le gustó a nadie A nadie El Sonic Mania Vendió muy bien ¿Por qué? Porque volvemos atrás Otra vez Es así Las cosas como son Otro juego que Steel Fighters Bueno O salía en Sega Por lo menos No sé si ahora es de Sega O Konami Bueno No me acuerdo ahora Bueno Da igual Si es de Sega Por bien Pero otro Steel Fighters En el género de De lucha La verdad Es relevante para alguien De verdad A día de hoy Es relevante para alguien Si Te pones Te acuerdas de él Te acuerdas que fue muy grande Fue un 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 referente Pero a día de hoy Es una mierda Pinchada en un palo Volvemos a repetir O sea Vuelvo a repetir No No Esos juegos que Hace tiempo en arcade Fueron relevantes Ya a día de hoy No lo son tanto Tekken Otro Y está mejor que Steel Fighters O sea De En cuanto a A todo Ventas y demás A día de hoy Tekken No es ni la sombra De lo que fue Ha salido el Tekken 6 ¿Se acuerda? Y el Tekken 7 Pasa sin pena ni gloria No está mal No está bien O sea No está bien del todo No está mal del todo Pero Sin pena ni gloria Y lo mismo pasa con esto A día de hoy Sega desaparece Y a nadie le importa Solamente a este sujeto Es Da pena pensarlo Pero es así Porque a día de hoy No aporta nada Nada aporta Y duele Duele Pero es así Sega Digo la empresa Sega No el grupo O las subsidiarias Que puede tener No Sega Los juegos que están firmados Por Sega No aportan nada Pero nada Pero es que nada Hoy en día Sega desaparece Y no Vale Buenas sagas Bueno no se que Pero se acabó Ya está Es así Y lo siento Habrá gente Que le duela mucho Pero es que Sega A día de hoy No aporta Nada Ya está Y hay otras empresas Pues que han empezado A aportar otra vez Ahora pues Capcom Lleva un tiempo Que no Tal Que ahora ha vuelto Otra vez a aportar algo Y Konami parecido Konami estaba dando Más de lo mismo Más de lo mismo Hasta que ha dicho Oye Quieto parado Que así me voy a la extinción Tengo que cambiar Y ha cambiado Y ha aportado algo más Pero es que Sega De verdad No cambia Y no aporta nada Y con el tiempo Desaparecerá Y es que este hombre Decía Que esa sería La única Que Que podía Hacer algo Podría volver A hacer consolas Mentira Sega hoy en día Hace una consola Se va a la bancarrota Y desaparece Tal cual Porque ni la va a comprar Ni Cristo bendito Espérate tú La Sega Mini esa Esperemos a ver Si vende Igual que Playstation Classic O más Porque ya veremos Porque ya te digo Hay gente que es muy Seguera Pero La verdad Todo se ha dicho Son muy pocos Que sean así Fanáticos de Sega Son muy pocos ¿Por qué? Porque es que Sega y Nintendo Hacían lo mismo Solamente que Nintendo Lo hizo mejor Bastante mejor ¿Me entiendes? Porque Mario Ha ido evolucionando Pero Sonic No Es que es así Lo único que cambia En escenario Es que se vuelven más locos Más tal Y ya está Pero las mecánicas Salto Me hago bola Golpeo Salto Golpeo Es lo mismo No cambia Y la gente se cansa Y ya está Y es lo que os quería decir Sobre este tema Que realmente La consola puede triunfar Sí Puede pegar muy duro Depende Si es capaz de cumplir Con eso Que es A día de hoy Se puede hacer Y sin Hace Sin tener un gran precio Un precio muy elevado Claro que puede reventarlo Claro que puede triunfar Pero la cosa es que No va a poder Sacarlo por un bajo precio Pero bueno Imaginaos que pega fuerte Que Es que Cualquier No es cuestión de Yo por ejemplo Empresa que creo Que tiene más papeletas Que SEGA Por ejemplo Para este sujeto Es Google Google puede hacer Lo que le dé la gana Hoy en día Puede intentarlo Y no se va a arruinar Es que Tiene un músculo financiero Tan fuerte Que no lo va a notar Y lo podrían hacer Vaya que Google Tiene una muy buena base En Android En videojuegos de Android Pero luego ¿Cuántas third parties De consola Sería capaz de atraer también? Es que ahí está la cosa Que te tienes que poner A hablar con el third party Y te ves que A lo mejor Para desarrollar Para ti Tengo que dejar De hacerlo para esta Y claro Tú no me puedes Dar ningún tipo De garantía Ahí está el problema Pero no porque Sea mala consola No lo puedo apretar Ya os digo Pero bueno Ya os digo SEGA Que no se engañe SEGA Está con soporte vital Diría yo O sea Ha estado No, perdón Ha estado con soporte vital Ha estado con soporte vital Y Y ahora parece Que está un pelín mejor Un pelín Pero ojo Que a la mínima Que se equivoque Soporte vital Y puede hasta muerte Ya os lo digo SEGA no está en su mejor momento ¿Por qué te crees Que Microsoft se hizo Con todo lo que tenía En América? Porque lo compró Por cuatro duros Porque lo tenía que liquidar Porque no era capaz De soportar Ya tener toda esa estructura Y lo compró Xbox La día de mañana Se le ha hinchan los huevos A Microsoft Y compra SEGA Porque está Relativamente barata Lo que pasa Que las IPs de SEGA Hay que hacerlas Un lavado de cara Pero bien Y eso es mucho dinero Mucho tiempo Y claro No hay ninguna empresa Que esté interesada En hacerlo Pero por ejemplo Si a Sonic Le das una vuelta Le das una vuelta De tuerca Le cambias ciertas mecánicas Y le añades Pues sí Puede ser que Que tenga sentido Este interesante Y demás Pero vamos a ser sinceros Es que eso es mucho dinero Y mucho Es que no tiene ningún sentido La verdad Que diga este hombre Eso Puede ser fanático Pero no seas idiota Tío Vamos a ver Es como si yo Mira Apple ahora Está jodida Está bastante jodida Y encima No puede vender En muchos países Le han retirado El derecho a venta Entonces Está muy jodida Ahora Apple Otra cosa Es que la gente No lo sepa O la gente Que tiene un móvil Apple No lo sepa Pero Apple Está muy jodida Ahora bien Sabemos que Apple Tiene recursos Todavía para salir Porque seguramente Tenga ideas Ahí guardada En una caja fuerte Dentro de otra caja fuerte Dentro de otra caja fuerte Para emergencias O sea seguro Y el año que viene A lo mejor Cogen una idea de esas La desarrollan Y sacan Y pegan otra vez De pelotazo Pero ya os digo Apple ahora está muy jodido Pero la gente no lo sabe Lo saben quién Los que miran noticias De verdad Los que se informen No lo saben Y SEGA está Ya os digo Acaba de salir Del soporte vital Como para arriesgarse Y ya os digo Que no tiene suficiente Músculo financiero Para sacar una consola Porque como sabe Una consola Incluso tendría que Que Cumplir unas ventas Para Que esa consola Podría vender muy bien Pero si no llega A lo mejor a esas ventas Está jodida Es que Es que Cuando se dicen las cosas Hay que decirlas Con un poco de sentido Es como si yo digo No Konami podría sacar Una consola Que está igual que SEGA Bueno Está mejor que SEGA Pero Eh No Konami sí podría Es lo mismo Es que Decir estúpides Por decir estúpides Cuando una empresa Puede meterse En otro mercado Es cuando tiene Un músculo muy fuerte Muy fuerte Como puede ser Google Como puede ser Microsoft Y no sé si hay Alguna empresa así Más interesante Bueno Amazon También está muy fuerte Pero Amazon La verdad es que La división tecnológica No creo que No creo que tenga Una división de esto O un departamento Pero bueno Todo sería ponerlo Pero mientras que Google Simplemente a lo mejor Mueve una parte De su plantilla A ese departamento Y arreglado No tiene por qué Coge a 4 o 5 Personas con experiencia En este terreno Y se acabó Pero bueno Que bueno Que esto es hablar de más Que ya está Que no habéis caso De SEGA Que no os hagáis ilusiones Que SEGA ha sacado ahora Una SEGA Mini Porque sabe que es dinero fácil Mira amigo Pero mira como Ya no ha dado más datos Sobre la SEGA Mini ¿Por qué? Porque después del topetazo Que se ha dado PlayStation Dicen Quieto Esto tiene que cumplir Unas expectativas Y unas ventas Y como pensábamos No va a funcionar Porque mira como Han tratado PlayStation No, no, no Vamos a esperar Vamos a hacerlo bien Porque ya no es dinero tan fácil Yo creo que pasa Si la SEGA iba a salir Ya os digo yo Que iba a salir muy pronto Mira como Y no vamos a dar más información No va a ser que ¿Me entendéis? Porque no es dinero fácil Ahora no Después de que me han tratado PlayStation Que la gente no se va a comer cualquier cosa Y es lo que ha pasado Ya está Y entonces lo harán bien ahora Porque tienen que cumplir Con unas expectativas Pero bueno Sin más Esto era un poco mi opinión Lo que quería dar Espero que haya vídeo de noticias Pero todavía si hubo algo ligado Porque ya sabéis Es día de Llevar a la novia A cambiar no sé qué Llevar a la madre A cambiar no sé cuánto A cambiar real Bueno ya sabéis Es mucho de esto Entonces Intentaré que haya vídeo de noticias Pues ahora acabo de terminar de comer Y me he puesto a grabar Digo no me da tiempo si no Así que bueno Espero que dé tiempo a todo Pero bueno No os lo puedo asegurar Es que no me gusta grabar Con la luz dada Pero voy a tener que grabar de noche Al final de las noticias Porque es que si no No va a haber noticias Pero bueno Que lo paséis muy bien Que disfrutéis mucho De vuestros regalos Y que Ya sabéis Lo de tener que ir a clase El día siguiente de Reyes No tiene ningún sentido Así que nada Hasta luego